Una famosa que la pasó mal con todo esto de la gripe. Está diciendo la pasó mal porque ella ahorró dinero durante mucho tiempo. El gran sueño de ella era hacerle a su única hija la fiesta de 15. Me imagino muchos de ustedes que están del otro lado, que tienen que suspender casamientos, que tienen que suspender bautismos. Viajes regresados. Viajes regresados, cualquier tipo de reunión social. Anamá Ferreira le tuvo que suspender la fiesta de 15 a su hija y la verdad que prácticamente tiene que posponer todo. Ella está mal, está en crisis creo. Anamá, te quiero saludar. Buenas tardes. Ah, Seba, discúpame. Apareciste vos, yo presenté Anamá. Sí, bueno. Estoy en la puerta de la casa de Anamá. Lo está esperando. Vamos a tocar timbre para hablar con ella. En este momento complicado. Obviamente todos sabemos que un cumpleaños de 15 es importante y se lo tuvo que suspender a Taína. Estamos esperando en la puerta de Anamá. Estamos en la casa de Anamá, entonces. Ahí está Sebastián Tempone para que la modelo nos cuente acerca de su historia. Anamá Ferreira, que suspendió el cumpleaños de su hija. Bueno, nos dimos un beso con Anamá. No sé si el lector dice que está bien. ¿Ah, no podemos dar besos? No, no podemos dar besos. ¿Qué tal? Es que la costumbre y la mano tampoco. Todo mal. Es la costumbre. Saludar a Anamá. Bueno, pasamos a la casa de Anamá, Santiago. Saludar a la japonesa. Arrancamos mal. Bueno, lo vamos a sentar. Bueno, ahí está Anamá Ferreira que nos resuelve a su casa. Anamá, bueno, un momento. Con un momento bastante particular. Y sí, Santiago, la verdad que sí. Bastante particular. Saludar, porque bueno, yo tengo una única hija y vos sabés que es el perro ladra. El perro también está nervioso. Y bueno, uno prepara tanto para la fiesta, para el cumpleaños de 15, que como una presentación. Y las chicas están tan ilusionadas. Mi hija principalmente, Taina, tan ilusionada. Le encanta, quiere bailar el vals, quiere las velas. Todo tradicional. Ahora, Anamá, vos ya tenías listo todo. Vos ya tenías listo las tarjetas repartidas, el salón, la comida, todo. Y tuviste que bajar absolutamente todo. ¿Cuándo tomaste la decisión y por qué? ¿Por qué no hacer una reunión un poco más chica en tu casa? No, no, una reunión más chica no puedo, porque tenía todos los chicos invitados. Todo, todo. El catering, el salón, las flores. Y vos sabés que es complicado esa época del año. Y era todo con rosas, el salón. Ya teníamos comprado todas las rosas, el souvenir, que a mí me gustaba hacer un souvenir diferente. Porque el souvenir, viste, que lo recibís en los cumpleaños y salís de la fiesta y lo tirás. Porque, no sé, te da un muñequito, cosita, qué sé yo, cualquier cosa. Y yo realmente mandamos con Fernanda Charquero, que es la organizadora del evento, una 50 Planner que organiza todo el evento. Mandamos a hacer chocolates, ¿no? En Bariloche, con el nombre de Taina. Y bueno, no sé, comeremos chocolates, te voy a mandar chocolates. Imagínense, imagínense una madre que prepara con su hija un año antes, prácticamente, la fiesta de 15. Que eligen desde el último detalle hasta... Incluso la ilusión de la hija también, ¿no? La ilusión de la hija. Primero, como decía ella, es su única hija, una sola vez en la vida. O sea, estaba todo preparado. ¿Y cómo fue decirle a tu hija, mirá, me parece que todo se echa para atrás, que nos vamos a tener que comer los chocolates entre nosotros? Las flores, todo. ¿Cómo se lo dijiste, Ramá? Mira, lo que pasa es que esta... Bueno, después de las elecciones, ¿viste que empezó, desencadenó todo? Como que antes nosotros estábamos preparando todo, pero, bueno, no había esa pandemia, esa locura que hay en toda la ciudad. Entonces, después del lunes, como que se desencadenó todo, aparecieron todo el tema de los hospitales, todo lo que está pasando con la gente, todo el mundo con miedo, toda la gente, bueno, las embarazadas, los chicos, los colegios. Si se suspenden los colegios y no puede ir al colegio, por ende, no se puede ir a una fiesta. Mira, entonces, nada, me quedé muy preocupada y empezamos a hablar entre todos. Hablé con Fernanda, que es la organizadora del evento, y empecé a hablar con el salón, de todo, y hablé con mi hija, que se puso a llorar, por supuesto, me va a poner a llorar, porque... Imagínate para una quinceañera que se tenía todo armado, el vestido, el vestido, todo... Sí, de ilusión. Y que la madre le dio, mira, me parece que... Pero mamá... Entendió, ¿no? Me imagino. Estuvo... ¿Cuánta plata perdiste, nada más? Se puede decir más o menos, ¿se pierde todo? Claro, porque económicamente también... Además se agarra la cabeza de la plata tirada a la basura. Lo que pasa es que es muy difícil en ese momento, para mí era muy difícil hacer la fiesta, ya, de una hacer la fiesta, porque no es una cosa sencilla. Es un casamiento sin ser casamiento. Porque viste que las chicas, por suerte, bueno, el vestido lo estaba haciendo a Laurencio, a Dot, que es amigo mío, a Taina, ya tiene todo. La fiesta está armada. La fiesta está. Y la verdad que... Doctor, para, Ana Má, vos sabés que está el doctor Pormillota acá, y le quiero preguntar al doctor, ¿está bien la reacción de una madre? Me parece que es responsable lo que hace Ana Má, ¿no? Sí, muy bien. Hola, Ana Má, ¿cómo estás? Hola, doctor, ¿cómo estás? Mira, lo que pasa es que yo tenía... Es una fiesta de 15, no es una fiesta de grandes, es una fiesta de 15 donde los grandes acompañan. Tenía... Mi hija es como Roberto Carlos, ¿viste? Tiene un millón de amigos. Sí. Entonces, había muchos amigos, y para hacer una fiesta de 15 y que los chicos no vayan, no es una fiesta. No. Yo tenía mucho miedo de hacerla, de mantener la fiesta, y que las madres, a los amigos de mi hija, dijeron, no, mira, no va, no puede ir a la fiesta, porque después también está el tema de que algún chico, el lunes o el martes, aparezca con la gripe y sale a la fiesta de Ana Má. Está lo peor todavía. Yo soy la culpable de algo, yo soy la culpable de algo que no tengo la culpa, porque eso viene de antes, hace un mes que estamos con ese tema. No, pero aparte me imagino, me imagino, Ana Má, más allá del dinero, más allá del tiempo, todas las ilusiones que hay en una madre puesta en la fiesta de su hija, ¿no? Bueno, estamos ahí en la casa de Ana Má. Ana Má, te ves en Tile. Estoy con... Sí. Estoy con Tile. A ver, la vamos a ver, ahí está la quinceañera. Párenlas, Eva, párense un poquito, que quiero dar aparte un poquito al living. Es impresionante la casa de Ana Má. Aparte, ve a ver el colegio. Mirá lo que es la casa de Ana Má Ferreira, y lo que es la hija aparte. Hola, Taina. No, la hija es divina. Hola, Sandy, ¿cómo estás? Taina, la verdad que, bueno, estamos con vos en esta, un momento difícil, pero así está el mundo, ¿viste? Vos tenías toda la ilusión puesta en tu fiesta de quince, y es una fiesta que por el momento no se va a hacer. ¿Cuál fue tu primera reacción, Taina? ¿Cómo, cómo se cortó? ¿Cuál fue tu primera reacción cuando tu mamá te dijo que la fiesta no se hacía? Y mirá, la verdad que me solucionó un montón porque teníamos todo preparado, y bueno, tuvimos que posponerlo todo por una cuestión de lógica. ¿Y empezaste a llamar a tus amigas y empezaste a putear por teléfono? ¿Qué, eh? ¿Empezaste a llamar a tus amigas y a putear y despotricar? Sí, 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 tal cual, tal cual, el colegio en todos lados, pero bueno. Sí, bueno, estoy... De enfermo que decías, dale. De que, mira, la madre la hace hablar. Deben haber pasado una semana muy complicada en esa casa. Bueno, lo pasamos bastante complicado, mi saliva te es grano, te digo grano, más que nada de tensión nerviosa porque realmente la situación en el país no es agradable. Estamos viviendo todos un momento muy difícil, muy crítico. Yo pienso que como yo debe haber muchas mamás que están con su fiesta de 15, mucha gente que está con casamientos, con eventos, que de repente la gente puede decir, uy, pero es una fiesta. Bueno, es una fiesta, es una fiesta que uno hace parte de la vida de uno, ¿no? La fiesta de 15, un casamiento, de años. Son momentos importantes en la vida de una persona, ¿verdad? Son momentos importantes en la vida, pero yo tuve que tomar la decisión, la verdad que no me sentí nada bien de tomar la decisión. De parar todo, porque en definitiva paras un día ok, paras la ambientación, paras la comida, pues tenés todo pago. Vos sabés que si no pagás, no hay fiesta, que es todo antes. Entonces tenés que parar todo un catering, todo, 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 todo lo que implica. No, Ana Má está, Ana Má debe estar pateando las paredes. Que sea un sueño. Igual Ana Má, algo, vos guardá todo en el freezer que algo vamos a hacer. Sí. En instantes, Ana Má, quiero volver a tu casa. ¿Me pueden mostrar ahí con Taino un poquito el living? Porque sé que sos una mujer como muy dedicada a tu casa, que te gustan mucho los tapices, los cuadros, los objetos. Miren lo que es el living de la casa de Ana Má Ferreira. Impresionante ese departamento. En una semana, Ana Má. No, no, tengo cuadros. Mirá. Sí. No, cuadros lindos. Tengo acá el negro. Vos sabés que acá es una casa de negros. Casa negra hermosa. Tenemos a Jimi Hendrix por acá. Mirá. Mirá. Bueno, en instantes vuelvo. Gracias, Ana Má. Gracias, Taina. Y una mamá que le tuvo que decir a su hija, mirá, hija, por el momento la fiesta no fue, pero teníamos todo pagado. Che, vamos. ¿Cómo era esa tarjeta para esa fiesta que nunca fue? Ana Má Ferreira, estamos en la casa de Ana Má y de Taina. La hija que cumplió 15 y se quedó sin fiesta. Dale, vamos. Se va. Mirá, Santiago, sí. Esta es la tarjeta. Santiago, la invitación. La invitación. Ahí está la invitación de la fiesta de 15. A ver, mostrármelo un poquito. Mirá lo que es la hija de Ana Má, hermosa. Preciosa. Ahí está. Es hermosa. A ver, lémela, Seba. Es hermosa, dice tal. A ver. Este invitado a mi fiesta de 15 años, te espero el sábado 4 de julio a las 21.30. Te ríe, no más. En Golden Center, Salón Blanco, Avenida, bueno, Cantilo y Giraldez. No vayan, Lennon. No vayan, estamos avisando que no va a haber fiesta. Esta fiesta se acaba de suspender. Bueno, lo tomamos. La fiesta se acaba de suspender. Le vamos a avisar ya la próxima edición de la fiesta. Esperemos que no haya más gripe. Ana Má y de toda tu inversión que hiciste, ¿no pudiste recuperar nada? Porque lo único que se pone... No, hasta ahora no. ...es la comida, pero el salón perdiste todo, nadie te reconoció nada. ¿Por qué? No sé, ¿a dónde voy, Santiago? La reserva, por lo menos. Pero claro, que te tome la reserva. Para una trabajadora como yo, ¿a dónde voy? Obviamente, pero aparte ponele, si vos querés suspender esta fiesta y hacerla el 4 de septiembre. En agosto la va a ser mejor. Claro. ¿No te reconoce nada el salón, el disyoke? No, yo pienso que sí, que los del Golden Center son gente muy honesta. Que se pongan las pilas. Yo pienso que sí, va a estar todo bien. Pero bueno, está todo hecho, porque vos sabés que una fiesta la gente se programa, no es de un día para el otro. Se compra todo, se hace todo, pero más que nada yo pienso que... Bueno, es una cuestión de conciencia mía. Yo no quería que los chicos, ¿viste? Faltaran chicos y ni que los padres dijeran no vayan porque están con fiebre o tienen algo. Entonces, bueno, tomemos conciencia todo el país, ya que, bueno, tenemos que tomar nosotros las riendas de todo el sistema. Porque si no lo tomamos nosotros, ¿quién lo va a tomar? Cada uno tiene que hacer lo suyo. Sabés, Ana Má, que debe ser la voz de tantas madres, tantas novias, tantas, qué sé yo, tantas, no sé, mías, mujeres, señores, chicos, chicas, que quieren festejar, que quieren celebrar. Y por el momento no se puede. Y lo dijo el doctor, ¿no? Hoy, traten de estar en su casa, traten de estar siempre separados, de tomar distancia con la gente, de no saludarse, de no darse la mano. Y bueno, en este caso te tocó a vos. A la mano un rato vuelvo con vos. Gracias a lo mismo. Importante, divina, divina la negra, la rebanco y hermosa su hija también.